Muchas gracias por su participación, su presencia en esta tarde en el foro organizado por el IAE en la Universidad de Postgrado del Estado a través de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. El tema que nos convoca el día de hoy es una reflexión, una discusión sobre la relación entre seguridad ciudadana, espacio público y género. En este aspecto quizá quiero destacar que desde una perspectiva de la gestión del espacio urbano, de la administración también, de la seguridad y del espacio público, podemos tener muchas perspectivas de diferente índole. En particular, nuestra aproximación piensa en una perspectiva de género en la construcción también de ese espacio urbano que nos permita reflexionar sobre las necesidades diferenciales que tienen las y los habitantes de las ciudades en su transitar, pero que va más allá solamente de los indicadores de hurtos, delitos, violencia, para pensar también en una economía del cuidado, de la proximidad, de la construcción de tejidos sociales que nos permiten sobrellevar esa inseguridad a partir de acciones proactivas que mejoran la convivencia ciudadana y que por lo tanto mejoran también la seguridad al interno de las ciudades. En esta perspectiva no hay que descartar tampoco la importancia o la complejidad de las relaciones de violencia de género que pueden ser de diferente índole. Ciertamente hay una violencia que está dada en el ámbito social y que tiene expresiones diferenciadas entre diferentes segmentos y grupos poblacionales. Para ese efecto nos va a acompañar el día de hoy y quiero dar paso a la presentación de nuestras expositoras. Alejandra Guerrón, ella es psicóloga clínica de formación, posee posgrados en estudios de género y educación y ciencias sociales en el sistema de estudios de Chile. También es especialista en derechos humanos e interculturalidad y ha llevado varios procesos relacionados para la prevención y respuestas de la violencia de género en Chile y en el sistema de justicia ecuatoriano. Desde el año 2011 Alejandra trabaja en la oficina ONU Mujeres de Ecuador en el área de eliminación de la violencia contra las mujeres y desde el 2013 coordina la implementación del programa Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas en Quito, Cuenca y Guayaquil. Actualmente se desempeña como especialista en eliminación de la violencia contra las mujeres en la oficina de ONU Mujeres. A su vez vamos a bajar de escala de esta reflexión más bien de ámbito nacional para pensar también cómo ocurren esas situaciones de inseguridad y cómo se puede reaccionar desde una manera más proactiva a nivel de la escala urbana y concretamente desde los barrios. Y para eso tenemos la presencia, la participación de dos especialistas que nos acompañan desde la Universidad de la SUA y a través de sus investigaciones. La doctora Carla Hermida es arquitecta y máster en arquitectura por la Universidad de Kansas en Estados Unidos. Ha trabajado como docente investigadora en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SUA y actualmente es directora general de posgrados de dicha casa universitaria. Ha sido docente en diferentes módulos de posgrado a nivel nacional e internacional, ocupando cargos públicos también en la Secretaría de Movilidad y en la Dirección de Planificación del Municipio de Cuenca. A su vez, Sofía Palacios es arquitecta por la Universidad de la SUA y ha participado en investigaciones y proyectos en el campo del urbanismo con perspectiva de género de forma independiente, pero también en colaboración con ONU Mujeres. Se ha desempeñado como estudiante de cátedra en la Universidad de la SUA y actualmente está cursando sus estudios de doctorado, donde está también avanzando en investigaciones específicas que permiten la visibilización de las mujeres en la arquitectura a través de los procesos de planeamiento urbano y territorial. Con esta breve introducción, explicación inicial, quiero dar la palabra a Alexandra Guerrón, quien nos dará la presentación sobre el programa Ciudades Seguras y también las implicaciones para la relación entre seguridad ciudadana, espacio público y género en Ecuador. Adelante, Alexandra. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a quienes estamos aquí como panelistas y también a todas las personas que están participando en este evento. Voy a compartir mi pantalla y yo lo que quiero básicamente es un poco comentarles cuál ha sido la experiencia del programa de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas aquí en el Ecuador, establecer algunos elementos que son comunes al programa global y básicamente presentar la información del primer pilar del programa que tiene que ver con la data. El programa de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas empezó en el año 2010 y básicamente empezó con cinco ciudades pilotos, una ciudad en cada uno de los continentes, siendo Quito, una de estas ciudades piloto que se encontraba en América. Entonces, en ese sentido tenemos algún desarrollo interesante en este sentido con la implementación del programa. Desde ese momento, desde el año 2010 hasta ahora, que han pasado algunos elementos y algunas situaciones, se encuentran 50 ciudades a nivel global incorporadas al programa y desarrollando sus proyectos en este sentido del programa global de Ciudades Seguras para Mujeres y Niñas. Hay dos elementos claves que hay que considerar en este tránsito que hemos tenido en esta iniciativa global y una tiene que ver en el año 2013 con la sesión de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer que abordó específicamente el tema de la eliminación de la violencia y de hecho es la primera vez que en este tipo de instrumentos se consideran también al espacio público o al ámbito público como uno de los espacios en los cuales las mujeres viven situaciones también de violencia que tienen cierta particularidad y que por tanto requieren también de un abordaje particular. Y en el año 2015, el tema del desarrollo de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque ya lo vamos a ver después en la siguiente lámina en el objetivo 5 sobre la igualdad de género se plantean elementos también sobre la violencia en el ámbito público. Hemos contado con el apoyo de la cooperación española para el desarrollo de esta propuesta durante más de estos 10 años lo que es importante dado que también cuenta con un bagaje importante en este sentido de aprendizaje en el programa. El programa desarrolla sus acciones básicamente en cuatro pilares. El primero tiene que ver con la generación de datos de evidencia para poder establecer estas alianzas y estas estrategias en el nivel local y aquí desarrolla algunas metodologías específicamente para un estudio que se desarrolla inicialmente que es un estudio diagnóstico que lo que hace es como caracterizar la violencia en el espacio público en un territorio en particular. Y esto es muy importante porque efectivamente los condicionantes de violencia en el espacio público son muy particulares a ciertos territorios. Y adicionalmente cuando ya se construye un proceso, un proyecto participativo que se lo construye con los actores locales, tanto de los gobiernos locales como de la sociedad civil, se desarrolla también el estudio de línea de base que permite generar el monitoreo de ese proyecto y que nos brinda información muy importante para poder después evaluar cada cierto tiempo una vez que se esté implementando la propuesta. El resultado dos tiene que ver con la elaboración e implementación de leyes y políticas públicas para prevenir y atender la violencia sexual en los espacios públicos. En este sentido, por ejemplo, en la ciudad de Quito, cuando iniciamos el proceso en el año 2012, se hizo una reforma a la ordenanza 235 que abordaba la violencia contra las mujeres en el ámbito privado y esta nueva ordenanza, la 235, amplía el campo de acción, lo que fue muy importante y yo diría para el país, no solamente para Quito, estableciendo acciones para abordar la violencia en el espacio público y, por ejemplo, es allí donde se incorpora todo el trabajo en el tema del transporte. El pilar 3 tiene que ver con el intervenir o el invertir en la seguridad y intervenir en la infraestructura de los espacios públicos con una perspectiva de género a nivel local. Por ejemplo, una de las experiencias que hemos tenido es efectivamente en el ámbito del transporte donde se ha generado intervenciones en las paradas o en los mismos buses, en el mismo transporte para que esta infraestructura o estas herramientas de movilidad, por ejemplo, puedan ser seguras para las mujeres también. Y un último cuarto pilar tiene que ver con la transformación de las normas sociales, culturales que fomentan la violencia sexual. En este sentido hay que decir que el acoso y la violencia sexual en el espacio público cuando iniciamos la implementación de esta propuesta realmente era absolutamente normalizada. Digamos, había una reflexión en torno a la violencia que se generaba en el ámbito privado, sin embargo, en el ámbito público estaba totalmente normalizada y casi, casi, digamos, si uno camina en la calle o si uno anda en un parque o anda a ciertas horas por la ciudad, prácticamente tiene que esperar que efectivamente sea víctima de acoso. Entonces estaba tan normalizada que, de hecho, los índices de acoso son bastante altos en nuestras ciudades. El programa, como les decía, se basa en dos o alimenta, en tal caso, dos objetivos de desarrollo sostenible. El uno es el 5 sobre el tema de la igualdad al de género. El otro sobre las ciudades y las comunidades sostenibles. En este sentido, aporta indicadores del objetivo 5 que tienen que ver con la proporción de las mujeres y niñas de más de 15 años que han sufrido violencia en el espacio privado y en el espacio público. Y en el objetivo 11 sobre la proporción de las mujeres y niñas que han sufrido acoso sexual en los últimos 12 meses. Entonces, a través de la implementación de la propuesta y con los datos que tenemos, podemos, por lo menos de manera local, brindar información que permita al país también reportar sobre estos temas. Estos son los resultados que busca el programa al disminuir el acoso sexual y otras formas de violencia sexual en el espacio público. Reducir la percepción de inseguridad por parte de las mujeres de esa violencia específicamente que las afecta a ellas. Y aumentar la movilidad autónoma de las mujeres en las ciudades y en los espacios públicos. Sobre el tema de la data, bueno, disculpen aquí que esta lámina tiene mucha información, pero tenemos bastante data que solamente quiero resumir después para pasar, digamos, a otros elementos. Uno de los primeros indicadores que levantamos y ya específicamente en la línea de base tiene que ver con el tema del reconocimiento del acoso sexual. En este caso, en la ciudad de Quito, el 91% de las mujeres reportan que han experimentado alguna forma de acoso sexual. Y en la ciudad de Cuenca, el 90% de las mujeres reportan haber sido acosadas. En Quito, el 77% de las mujeres evitan estos espacios en los cuales cuando van caminando, por ejemplo, miran a hombres que se encuentran agrupados. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, que reportaban las mujeres son estos espacios barriales, por ejemplo, para hacer ejercicio. Las canchas de fútbol generalmente son tomadas o están usadas por hombres que además de usar para hacer el deporte posteriormente, a veces se quedan ahí tomando unas cervezas y estos espacios más bien se vuelven inseguros para ellas y ellas suelen cambiar de ruta justamente para no tener que exponerse, digamos, en estos espacios. El 39% de las mujeres señalan que les han tocado su cuerpo sin razón aparente. Esto en el espacio público, en la calle. En Cuenca fue posible también establecer el tema de la edad de las mujeres en las cuales son víctimas de acoso y específicamente se puede ver que, primero, digamos, las mujeres que se encuentran en mayor vulnerabilidad son las adolescentes, las mujeres de 15 a 19 años, que son las que reportan mayores situaciones de acoso y en segundo lugar se encuentran las mujeres que tienen entre 20 y 24 años. Los responsables del acoso, de acuerdo a las mujeres que han sido acosadas, en un 42% de los casos son hombres adultos, más bien mayores, y el 27% reporta haber sido acosada por un grupo de hombres y en el 16% por un hombre más bien joven. El transporte público definitivamente es uno de los espacios más inseguros en los cuales las mujeres reportan haber sido acosadas y en Quito, por ejemplo, el 84% de mujeres identifica el transporte público como inseguro y alrededor de un 30% reportó situaciones de acoso dentro del transporte, especialmente en el trolebus. Efectivamente, digamos, esta situación de acoso y violencia sexual contra las mujeres tiene un impacto en la vida de las mujeres, en la libertad que ellas tienen para movilizarse y afecta, por tanto, su derecho a la movilidad. Entonces, por ejemplo, en Quito, el 63% de las mujeres tratan de terminar sus actividades cotidianas, diarias, antes de las 6 de la tarde, justamente para no tener que movilizarse a horas oscuras porque es más inseguro el espacio público. En Cuenca, el 68% de las mujeres en el espacio urbano tiene un temor muy alto y alto de usar el espacio y el transporte público en la noche. Esto en la zona rural de Cuenca baja un poco, pero de todas maneras es alto, es el 54% porque es más de la mitad de las mujeres que sienten temor al movilizarse en la ciudad. Existe además una normalización de la impunidad y eso en general diría que es de las situaciones de violencia contra las mujeres, pero por ejemplo, en Quito, el 95% de las mujeres no denunció las situaciones de acoso y violencia sexual que han vivido en el espacio público por varias razones. Una, debido a que efectivamente hay un descrédito o se sabe de la impunidad que existe en estos casos de acuerdo en el ámbito de la justicia, pero adicionalmente en muchas ocasiones no se sabe quién es el agresor y por tanto es difícil poder llevar un proceso de este tipo en el ámbito de la justicia. Y en Cuenca, el 96% de las mujeres reportaron que no recibieron ningún apoyo cuando fueron acosadas. Esto en el ámbito rural y el 80% de las mujeres en el ámbito urbano señalan que no recibieron ningún apoyo por parte de personas que fueron testigos de estas formas de violencia en el espacio público. Este es solamente un ejemplo que les quería dar también de algún material que hemos desarrollado en el programa y esto tiene que ver con el diagnóstico preliminar que realizamos en la ciudad de Guayaquil que se está incorporando también a la propuesta y es en la zona, me parece que era la zona 1 de Guayaquil que es la zona centro, ¿no? donde está concentrado las oficinas públicas y también bancos, etc. Aquí, por ejemplo, aquí en la ribera del río ustedes podrían ver al malecón pero lo que se generó es información para poder generar estos mapas de calor y saber que desde la perspectiva de las mujeres que genera esta inseguridad y ustedes pueden ver aquí en estas zonas rojas cómo se encuentran con unos focos de inseguridad en la ciudad de Guayaquil entonces, por ejemplo el hecho de que se conozca que hay zonas de consumo y de tráfico de drogas que, por ejemplo, la propia infraestructura de la ciudad esté averiada, esté dañada en este caso, por ejemplo las luces están malas o no brindan una buena iluminación también que tengas una infraestructura vial deficiente el tema de la presencia de grafitis o una infraestructura que se encuentre en mal estado todos estos elementos que sabemos que generan una percepción de inseguridad pero que también, a su vez, ¿no es cierto? se va permeando en ciertos lugares y van generando estas, digamos estas zonas de inseguridad entonces, en este caso, por ejemplo ya se podía identificar ciertas zonas de las cuales va a ser prioritario intervenir para poder generar ciertos elementos de seguridad en estas zonas en esta zona muy particular de Guayaquil estos mapas te permiten visibilizar de manera muy gráfica lo que está sucediendo en el territorio yo solamente quería compartir estos datos de Cuenca porque tuvimos la posibilidad de levantarlos y me parece interesante porque fueron encuestados y entrevistados también algunos hombres y estos hombres reconocen o no acosar a las mujeres en el espacio público y en el transporte entonces, en este caso digamos, por voz de los mismos hombres el 33% de ellos reconocen haber acosado alguna mujer en el espacio público o en el transporte en el transporte público ¿no? es interesante también que aquí en la ciudad de Cuenca se pudo caracterizar etariamente a estos hombres y efectivamente un poco como lo señalaban las mujeres son los hombres que más acosan son los hombres que son tienen más edad ¿no? esto puede ser también interesante dado que nos puede dar una perspectiva de que efectivamente las campañas o este cambio de patrones socioculturales con los jóvenes está cambiando y la normalización de estas formas que se considera a veces galanteos ¿no es cierto? que más bien todavía están arraigadas más de más personas mayores sin embargo las personas jóvenes podría estar disminuyendo este tipo de conductas y esto es un poco las justificaciones de los hombres que reconocen haber acosado ¿no? aquí hay algunos elementos por ejemplo porque ellos consideran que a las mujeres les gusta porque todo el mundo lo hace porque no tienen nada de malo porque les da placer y también aquí hay unas razones por las cuales los hombres no acosan y efectivamente se determina ¿no es cierto? que no es correcto que es una falta de respeto que son cosas que no se debe hacer y porque las mujeres tienen derechos aquí algunos hallazgos sobre digamos más que hallazgos en realidad algunas de las acciones que hemos desarrollado solamente para mencionar dadas esta data que hemos logrado levantar se ha trabajado en el transporte público y aquí hay unos elementos emblemáticos por ejemplo en Quito no sé si han escuchado de la estrategia bajarle al acoso fue desarrollada en el marco de este programa actualmente estamos colaborando con el metro de Quito para que desde su inicio del funcionamiento puedan haber herramientas de elementos de prevención del acoso sexual en el metro de Quito pero también de algunas herramientas de atención en caso de que sucedan situaciones de acoso sexual en el metro hemos trabajado en los mercados de Quito formando y capacitando a las mujeres y brindando herramientas para que sus espacios de trabajo puedan ser seguros también para que puedan desarrollar sus economías de manera tranquila de manera segura se han realizado algunas investigaciones hemos trabajado con algunas escuelas de Quito para el cambio de normas socioculturales como les mencionaba han habido reformas en las ordenanzas en la ordenanza de Cuenca dado que ya se alineó a la nueva ley de erradicación de violencia que considera el tema de la acoso y la violencia sexual en el espacio público ya está incorporado este tipo de violencia y de hecho apoyamos con el programa a la realización del plan de erradicación de violencia contra las mujeres 2021-2030 perdón este es un error para desarrollar acciones que tengan que ver con erradicar esta problemática en el espacio público y además se ha realizado un trabajo de georeferenciación en Cuenca de en ciertas zonas rurales de lugares donde falta señal ética y donde esto hace que por ejemplo la ayuda cuando una mujer llama al 911 o a la policía dado que no hay señal ética por donde ir y la policía no conocen estos lugares específicos no reciben la ayuda entonces en un trabajo más bien muy comunitario muy colaborativo levantamos los puntos a través de la georeferenciación se colocaron estos puntos en google maps para que si es que utiliza la policía el ecumen de 11 esas herramientas sepan por donde ingresar a las comunidades que pues tienen una señal ética deficiente y que de hecho eso hace un espacio de un espacio un espacio inseguro si no sabes dónde estás dónde te encuentras y quién te puede ayudar esto son unos pequeños datos que les quería compartir de la evaluación que ya se ha realizado del programa aquí en la ciudad de Quito porque ha habido un resultado frente a las medidas que hemos tomado un resultado de impacto digamos uno de estos macros resultados es justamente la reducción de la de la cosa y la violencia sexual en los espacios públicos macro como les digo que en el año dos mil once fue del noventa y un por ciento y en el año dos mil dieciocho es del ochenta y cinco por ciento ha habido una reducción de seis puntos porcentuales de esta forma de violencia que puede sonar un poco como muy poquito pero es importante en cuanto es una problemática estructural no es cierto que además tiene una esterística muy alta y que si existen formas de ir concientizando y reduciendo estas formas de violencia en el transporte público por ejemplo también se disminuyó la percepción de inseguridad en el dos mil doce fue del ochenta y cuatro por ciento como les decía en el dos mil dieciocho es de setenta y ocho por ciento por supuesto todavía hay que trabajar pero hay una reducción en la percepción de inseguridad y en la experiencia del acoso también hay una reducción en el dos mil doce la experiencia de acoso en el transporte era del treinta y seis por ciento y al dos mil dieciocho ha bajado al veintisiete por ciento por otro lado y también en el transporte se incrementó en un veintitrés por ciento el conocimiento de formas de quejas o reportes es decir de saber a quién acudir en caso de que me suceda y esto justamente está muy vinculado al tema del bajarle al acoso que era una forma muy sencilla de reportar estas esta situación cuando tú te encuentras en una parada o en un bus y disminuyó el uso de la autodefensa de un treinta y uno punto seis por ciento al año dos mil dieciocho dado que existen estos mecanismos que finalmente median entre la víctima y el victimario no te expones no tienes que pegarle no tienes que exponerte pues justamente tu integridad sino que más bien reportas en esta herramienta que media y que digamos asegura que puedas tener una respuesta de manera lo más se le da posible adicionalmente una de las cosas que el programa trabaja por supuesto es en los derechos de las mujeres y aquí también han habido algunos resultados interesantes en el dos mil doce el catorce punto cinco por ciento de las mujeres conocían sobre el derecho a planificar el espacio público en el dos mil dieciocho esto se incrementa al cuarenta y tres por ciento en el año dos mil dos mil dos el veinticuatro de las mujeres señalaban que podrían apoyar a una víctima de acoso esto sube al ochenta y seis por ciento en el año dos mil dieciocho y el cincuenta y cinco punto cinco por ciento en el año dos mil once había escuchado sobre una campaña que aborde esta temática el acoso y la violencia escala en el espacio público esto aumenta al ochenta y nueve por ciento en el año dos mil dieciocho estos eran algunos elementos datos generales del programa que queríamos compartir y más bien justamente con las presentaciones que realizarán Carla y Sofía ustedes podrán ver cómo se concreta cómo se concretiza todos estos elementos y herramientas ya en propuestas más bien locales lo que sí hay que decir que efectivamente es una problemática muy compleja que las mujeres viven el espacio público de manera distinta que los hombres y que el acoso y la violencia sexual es una de las formas de violencia en las cuales las mujeres están expuestas de manera cotidiana y que reduce su libertad y sus proyectos de vida muchas gracias muchas gracias Alexandra por la presentación de estos datos que ciertamente son alarmantes pero que también nos demuestran que la disponibilidad de información permite de alguna manera reconocer los problemas y actuar sobre ellos de una manera productiva a través del diseño de estrategias y de políticas públicas justamente para reducir o mitigar las condiciones que crean situaciones de inseguridad y por lo tanto esperamos que en el largo plazo también disminuyan los índices de violencia también en este aspecto creo que es necesario recalcar reconocer que hemos vivido dos años muy atípicos con la pandemia que desde el 2018 a la presente fecha tendremos que mirar la evolución de los indicadores luego de dos años de restricción y movilidad en la movilidad restricción en los contactos interpersonales pero también una falta de destrezas en el relacionamiento en el espacio público para conforme los datos que nos mostraban son principalmente las mujeres jóvenes en formación de secundaria o inicios de la universidad las que están más expuestas a situaciones de violencia pero también son ellos y ellos diría yo también los jóvenes que han estado encerrados en la vida escolar en la vida universitaria en estos últimos dos años así que hay un proceso de aprendizaje y recomposición de las relaciones en el espacio público que a veces se agudizan con hechos que tienen un grado de mediatización y que por lo tanto generan una percepción de inseguridad incremental desde una perspectiva un poco más aterrizada al terreno aterrizada a las ciudades a los espacios concretos quiero darle la palabra a Sofía Palacios y Carla Unida que nos van a presentar la perspectiva de dos barrios en la ciudad de Cuenca entonces adelante Carla y Sofía Listo muchas gracias voy a compartir la pantalla nuestra presentación está dividida en dos partes porque primero vamos a hablar sobre este artículo que publicamos hace un año aproximadamente y luego también vamos a añadir información que hicimos un poco después sobre igual la percepción de seguridad pero ya no en barrios residenciales sino en parques y en mercados para empezar les voy a contar sobre este artículo que les dije que analiza la calidad del entorno urbano y la percepción de seguridad de las mujeres a manera de comparación en dos barrios de Cuenca bueno partimos por la problemática de que como urbanistas debemos entender qué es el caminar creo que todos sabemos que caminar es la acción de movernos de un lugar a otro mediante nuestro propio medio de locomoción sin embargo caminar es más que eso o sea es nuestro movimiento pero también hay toda una experiencia en todo el recorrido de la caminata que es muy importante entender ¿por qué? porque esta experiencia va a depender de diferentes variables que van a influenciar en esta perspectiva de la caminata como por ejemplo el clima la vegetación la iluminación etcétera porque perdón una de estas variables y una de las más importantes es el usuario ¿por qué? porque un niño por ejemplo no va a percibir el espacio o este recorrido de igual manera que un adulto o un hombre que una mujer sin embargo nos encontramos con un problema bastante grande y este es que las ciudades o el espacio público de las ciudades han sido generalmente diseñados pensando a que este espacio va a ser usado únicamente por este sujeto como universal o usuario universal que en este caso es hombre sano trabajador y de mediana edad sin embargo ya estamos en un punto en el que por fin podemos decir que no que no existe un usuario universal sino que este derecho de utilizar el espacio público y este derecho de utilizar la ciudad como tal debería ser para todos no debería universalizarse sino todos deberíamos tener exactamente las mismas condiciones y el mismo derecho de utilizar este espacio por eso nace como estas ganas o esta intención de analizar la calidad del espacio público o del entorno urbano y su relación con la percepción de seguridad de las mujeres en la ciudad de Cuenca como no podíamos hacer en toda la ciudad porque no nos daban ni el tiempo ni los recursos nos enfocamos en la parroquia de Monay porque es una parroquia que está dentro de la zona urbana se encuentra al lado de los ríos que son tan característicos de Cuenca y queríamos aproximarnos de esta parroquia y haciendo un zoom hicimos un análisis de este mapa que hizo Osorio en el 2013 sobre las condiciones de vida de las personas en estos barrios y nos llamó mucho la atención que habían dos barrios que a pesar de que estaban cerca estaban a 450 metros tenían diferentes niveles y una diferencia marcada de condiciones de vida esta es la urbanización Río Sol que se encuentra al lado izquierdo que en el mapa podemos ver que tiene un índice de condición de vida bastante alto y el otro es la ciudad de Leucaliptos que tiene un índice de condición de vida entre medio y abajo entonces nos interesaba analizar estos dos barrios aquí podemos ver una foto de los dos barrios y vemos que tienen características similares a la izquierda vemos imágenes de que es un barrio residencial que tiene vivienda multifamiliar y a la derecha vemos imágenes que nos indican que los dos barrios tienen una relación con el río tienen bastante vegetación y bastante espacio público entonces planteamos la hipótesis de que de manera general les cuento a mayor calidad urbana mayor percepción de seguridad entonces esta hipótesis era o sea nos indicaba que si mejoramos la calidad del entorno urbano las mujeres se iban a sentir más seguras para desarrollar esta investigación utilizamos tres herramientas primero utilizamos IMAPS que es una herramienta para calificar o evaluar la calidad urbana que fue desarrollado por un grupo de investigación de Cuenca la segunda herramienta era una encuesta del DUG que es el diagnóstico urbano de género específicamente el apartado de seguridad en donde podíamos evaluar la percepción de seguridad de las mujeres y fue desarrollado por un colectivo de Barcelona y la última herramienta fue una bitácora de campo que utilizamos específicamente para corroborar los datos que íbamos recogiendo ya para como evaluar los resultados de la calidad urbana los expresamos en este mapa en donde cada calle o cada segmento tiene el índice de calidad urbana y está expresado en los colores del semáforo en donde rojo significa que tiene un índice bajo y el verde significa que tiene un índice alto de calidad urbana aquí podemos ver que la urbanización de Río Sol la mayoría de calles tiene un índice alto o medio mientras que la ciudad de Leucalipto la mayoría de calles están rojas entonces tiene un índice de calidad urbana bajo hicimos algo parecido con los resultados de percepción de seguridad pero en este caso no analizamos por segmento sino georreferenciamos cada una de las encuestas que fuimos aplicando y cada círculo significa un índice de percepción de seguridad pasa lo mismo en la urbanización de Río Sol salta el color rojo eso significa que tiene un índice de percepción de seguridad bajo mientras que en la ciudad de Leucalipto saltan los colores verdes eso significa que las mujeres se sienten o tienen un índice de percepción de seguridad más alta con estos resultados no podíamos validar la hipótesis que planteábamos al inicio que era que a mayor calidad urbana mayor iba a ser la percepción de seguridad de las mujeres entonces nos pusimos a pensar y para esto nos sirvió la bitácora de campo y nos dimos cuenta de que la percepción de seguridad de las mujeres no se puede medir únicamente en la calidad del entorno construido sino existen varios factores que también influyen en su percepción de seguridad en este caso y en estos dos varios encontramos cuatro factores que son los lugares de encuentro los usos de suelo los elementos que facilitan el encuentro y las zonas abandonadas los lugares de encuentro son estas plazas o parques son espacios en donde la gente sabe que va a encontrarse con el otro en este mapa podemos ver que en la organización Río Sol el único lugar de encuentro es la orilla del río estas caminerías que siempre están en las orillas de los ríos mientras que en la ciudad de Leucaliptos que es el valle donde las mujeres se sienten más seguras si se encuentra la orilla del río pero también existen zonas que son aledañas a este camino de la orilla del río y también existen lugares dentro de las calles estos lugares de aquí estos pequeños en donde siempre la gente se encuentra yo cuando iba a hacer las encuestas o haciendo la bitácora siempre había gente ahí esos lugares si uno quería encontrarse con el vecino tenía que ir allá porque siempre estaba ahí cuando los usos de suelo siempre es mucho más rico que no haya un solo uso de suelo sino que existan varios que lo complementen por ejemplo en este caso los dos barrios eran residenciales pero podemos ver que en la organización Río Sol casi todos los lotes son residenciales y solo hay un lote que se dedica a la alimentación que cuando vino la pandemia tuvo que desaparecer porque nadie salía de su casa nadie pasaba por ahí pero pasaba lo contrario en la ciudad de Leucaliptos a pesar de que el uso primordial era la vivienda existían varios usos de suelo que iban complementando y que creaban como que una dinámica de la gente en el barrio por ejemplo había muchas tiendas de barrio había panaderías había papelerías había equipamientos de cultura etc. los elementos para el encuentro hacen referencia a estos pequeños objetos que no están específicamente en parques o en plazas o sea como ponemos en la foto esto no es un parque pero está compuesto por estos elementos que permiten que la gente use el espacio en la organización Río Sol pasa lo mismo casi no hay estos elementos que facilitan el encuentro y los dos que hay están en muy mal estado entonces no se pueden utilizar mientras que en la ciudad de Leucaliptos existen varios elementos que facilitan el encuentro y lo más interesante era que muchos de estos están hechos por los propios residentes del barrio por ejemplo en la foto vemos que cortaron dos troncos y son bancas o en la foto de abajo afuera de la tienda se pusieron ladrillos una cosa de hormigón y ya era una banca entonces la gente salía ahí y se estaba la verdad fumaban su lladillo y hablaban con el vecino y se saludaban entonces era una dinámica interesante por último los terrenos vacíos y los puntos ciegos en estos dos barrios eran muy importantes específicamente en la organización Río Sol porque había muchos terrenos vacíos y abandonados y esto a las mujeres les daba miedo porque decían que ahí como crece el llano y la hierba se hacen lugares que facilitan a que los ladrones se escondan o por ahí se metían a las casas vecinas o también hablaban por ejemplo de tráfico de drogas en estos espacios y tal no de tráfico como tal pero que les permitía a la gente que se esconda si a alguien les buscaba se escondían ahí sin embargo algo que sí estaba presente en los dos barrios eran los puntos ciegos a lo largo de las orillas de los ríos las mujeres aquí se hablaban de tráfico de drogas y tal y que preferían no usar estos espacios porque como no se ve como hay mucha vegetación simplemente no quieren estar ahí porque si pasa algo no tienen a quien pedir ayuda ya como conclusiones finales de toda de toda esta investigación se puede asegurar que la percepción del espacio desde una perspectiva de género es una necesidad en Latinoamérica ya se ha hecho bastante pero todavía falta muchísimo más los resultados de la percepción de seguridad de las mujeres dependen de diferentes factores que son tanto físicos como sociales dentro de estos factores uno que es el más importante es la presencia de la gente en el espacio público porque cuando hay gente las mujeres se sienten más seguras estos dos barrios resultó muy interesante el tema de las tiendas de barrio porque jugaban un papel muy importante en la dinámica del barrio la persona que trabajaba en la tienda eran los ojos del barrio sabía quién salió quién entró le encargaban las llaves cuidaba a los niños o sea estaba atenta a todo lo que pasa en las calles y eso las mujeres hace que se sientan más seguras y ya como conclusión como principal y general es que la calidad de vida mejora en base a una gran red de apoyo social entonces terminábamos cuando hacíamos las presentaciones a colegas les terminamos preguntando qué importa más la imagen de la ciudad o la calidad de vida de sus habitantes muchas gracias Sofi efectivamente fue un proyecto muy interesante y sobre todo que no se validó la hipótesis y eso nos abrió justamente paso para lo que vamos a mostrar a continuación en el sentido de que nosotros estábamos convencidas que el barrio de más recursos que tenía todo más lindo más ordenado más limpio más etcétera iba a tener mayor percepción de seguridad pero no no era así en el otro barrio había esta esta percepción más fuerte de seguridad porque había más vida barrial en eso pero bueno a raíz de ese de ese proyecto justamente con la con la GIZ con ONU Mujeres perdón con ONU Mujeres con la GIZ con el municipio de Cuenca etcétera otras organizaciones Alexandra inclusive también fue parte de quienes apoyaron hacer estas guías para el diseño uso y regulación del espacio público inclusive seguro para mujeres y niñas en parques y mercados yo no me voy a detener a contar todas las guías pero sí más bien a contarles un poquito pásale nomás Sophie por favor el proceso que para hacer estas guías hicimos bueno una fuerte revisión documental entrevistas expertas hicimos varios grupos focales con técnicos del municipio mujeres que utilizaban los parques mujeres que utilizaban los mercados tuvimos la oportunidad de hacer un comité consultivo de niños y niñas y adolescentes y también pudimos hacer entrevistas semiestructuradas que nos permitieron abrir un poco nuestra mirada que ya la teníamos a raíz del proyecto anterior sobre el tema de género en el espacio público para traerle a las guías pásale nomás mi Sophie siempre nos gusta cuando tenemos la oportunidad de exponer sobre estas guías nos gusta poner los nombres de las personas que colaboraron dándonos información dándonos su tiempo y también siempre ponemos atención a que este nombre está en la mitad de este nombre Lee Shingry que ustedes ven que está justo en la mitad lo dejamos a propósito en la mitad porque cuando terminamos estas guías Lee Shingry fue justamente víctima de violencia ¿no? empezaron a aparecer unos escritos en las paredes de cuenca que decía Lee Shingry vamos a hacerte tal cosa amenazas porque ella es una activista feminista ¿no? entonces con mayor razón estas guías cobraban más importancia en el sentido de que las personas que están luchando por temas de género también son a su vez más atacadas así que bueno síganle nomás mi Sophie finalmente las guías se estructuraron de esta manera a los mercados nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar las guías que no hacía falta que había la necesidad más bien de atender tres escalas no solo el mercado como edificio sí esa era una escala importante pero también la escala de barrio de los alrededores y también una escala micro la del mobiliario ¿no? en el caso de los parques también nos dimos cuenta que no se podían plantear recomendaciones para todas las escalas había escalas diferentes desde el parque más pequeño ¿no es cierto? de escala vecinal el parque más grande los parques evidentemente las guías tenían muchas partes digamos relacionadas con la accesibilidad con la seguridad vial con los servicios con los equipamientos con el mobiliario pero bueno para el día de hoy y en honor al tiempo únicamente hemos traído unas pequeñas ideas de lo que era la seguridad personal porque eso es lo que vamos a tratar el día de hoy pero ahí les dejo la curiosidad para que conozcan las guías más a profundidad en los otros temas pero en lo que es la seguridad personal algunos temas que eran interesantes que fueron saliendo de estas entrevistas de esta emisión de literatura etcétera por un lado era que la mayor parte de las calles de la ciudad al menos de Cuenca tienen están muy bien iluminadas o sea si tú vas a la empresa eléctrica y pides que por favor te den cuál es la cobertura de iluminación de las calles supera el 95% están súper bien iluminadas pero cuál es el problema es iluminación vehicular justamente esto se las alturas son diferentes a la iluminación peatonal ¿no? entonces una de las cosas que ayuda es que la iluminación pase a la escala humana es que la iluminación peatonal que muy poquitas calles tienen por otro lado es importante para el tema de las paradas de buses ya sea las de alrededor del mercado o sea cualquier parada de bus en la ciudad es que sean espaciosas ¿no? y una cosa interesante que salió en las entrevistas es que haya mucho espacio para estar sentado y eso en principio en mi burbuja ¿no es cierto? uno siempre tiene una burbuja en la que vive yo decía ¿pero por qué? si hay una buena frecuencia de buses ¿para qué necesitas estar sentada? si es que en cuatro minutos ya llega el bus y eres joven me acuerdo que hablábamos con una chica súper joven y me decía no, no, no Carlita me decía lo que pasa es que si yo no estoy sentada tengo miedo que se paren atrás mío y se me acerpen ¿no? entonces yo prefiero estar sentada porque de alguna manera me protejo cosas así que iban saliendo a las entrevistas y justamente lo que hace un momento mencionaba Alexandra ¿no es cierto? de que es importante que las personas conozcan dónde están a dónde van que haya información porque eso indudablemente ayuda también a sentirse más fuerte pasemos nomás Sophie bueno dentro de los edificios obviamente que no hayan túneles que hay iluminación que hay sistemas de vigilancia botones de pánico alarmas comunitarias y esta última cosa que es la información de dónde estamos o sea esto que parecería que no es tan importante que importa para la seguridad saber dónde estás para las mujeres es muy importante saber dónde estoy a dónde puedo irme si tengo que salir corriendo o a dónde me tengo que ir para encontrarme con alguien o dónde está la gente es súper importante la información eso salió en muchísimas de las entrevistas que hicieron en cuanto a la guía de parques igualmente me voy a referir únicamente al tema de seguridad personal que lo trabaja pero otros temas que también se trabajaron con relación al género pero con respecto a la seguridad personal nuevamente el tema de la iluminación peatonal y aquí un tema interesante que deben existir cámaras de video vigilancia y aquí también fue un salir de nuestra burbuja porque con Sofía siempre decíamos las cámaras no sirven para nada mientras haya gente las cámaras no importa pero qué pasó cuando empezamos a hacer las entrevistas fue muy interesante porque decían no, no, no las cámaras deben estar ahí pero no para que no nos pase nada sino para que después haya la evidencia y podamos demostrar con el video que nos pasó algo o sea entonces ellas no sentían que la cámara les protegía para que no les pase nada pero sí para después poder denunciar sobre todo en casos de acoso que casi nunca les creen entonces el video era una prueba de que hubo acoso ¿no? obviamente el tema de que haya internet gratuito en los parques ayuda muchísimo para que estén conectadas con personas de confianza todo el tiempo ¿no es cierto? y nuevamente el tema de información eso salió tan frecuente que permanentemente lo mencionamos porque tiene que haber información de por dónde son las salidas del parque a dónde debes ir por dónde está la calle principal etcétera ¿no? en cuanto síguela nomás mi Sofi a los parques más pequeños ¿no es cierto? igual evitar las esquinas inaccesibles puntos ciegos que ya Sofi nos habló bastante de eso cuando vimos lo del barrio y que hayan dos ingresos que no haya solo un ingreso al parque hay unos pocos parques al menos en el caso de Cuenca que tú tienes solo un ingreso entonces si estás siendo víctima de acoso o de algo no tienes por dónde salir y alguna cosa interesante que salió para los parques más grandes sobre todo que tienen UPCs era que nos decían las chicas y las señoras también que ellas el UPC no les sirve para nada porque el UPC es cerrado nadie les ve de adentro y claro nos fuimos con Sofi a verificar y es así los UPCs están cerrados e inclusive justamente los operadores los policías muchas veces tienen inclusive cerradas las portinas por razones de privacidad etcétera es decir la estructura del UPC no permite esta transparencia que requerían las mujeres y por supuesto que hay puntos de información sobre violencia de género y otra cosa que no no la pusimos aquí porque está en las recomendaciones generales de que siempre siempre en estos UPCs hayan policías mujeres porque claro algunas de las de las personas entrevistadas nos decían a mí me diera vergüenza contarle a un policía hombre que me pasó tal cosa entonces eso también como interesante creo que esa es la última mi Sofi por estarnos con el tiempo pero bueno solamente decirles que existen muchas regulaciones acuerdos a nivel internacional nacional normativa local y que bueno lo importante y el reto es que se empiecen a aplicar muchísimas gracias muchas gracias a Carla y Sofía por esta presentación que ciertamente nos permite repensar y replantear digamos cuál es la perspectiva desde las mujeres y con la ciudadanía en el uso del espacio público y acá me voy a tomar unos minutos para hacer una reflexión que viene desde una perspectiva quizá un poco más amplia de lo que ha sido la trayectoria de debates en la construcción de una perspectiva de género en el urbanismo a partir del trabajo de la red mujer y hábitat y especialmente de las propuestas de Ana Falú una pensadora crítica amiga también muy cercana a ONU mujeres en diferentes instancias para ella la omisión de las mujeres de las políticas urbanas denota e interpela de alguna manera la persistencia de un pensamiento heteronormativo que es lo que nos mostraba Sofía en algún momento de un usuario único hombre de mediana edad con buen estado físico en donde de alguna manera ese diseño urbanístico reproduce las jerarquías del poder patriarcal y androcéntico en el espacio urbano y el poder reconocer esas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres entre niños y ancianos entre personas con discapacidad o con movilidad reducida permiten que de alguna manera subvertir el enfoque neutral y abstracto del espacio y por lo tanto replantear la aproximación de esos sujetos sujetos urbanos al espacio público pero también en su interacción con el espacio privado el espacio público no es solamente la plaza pública el espacio público también son las calles las aceras las veredas las zonas de encuentro y de convivencia como pueden ser los mercados o las paradas de los buses o incluso el uso del propio transporte público es decir desde una perspectiva del urbanismo feminista el derecho de las mujeres al hábitat supone un marco de reflexión y de acción para pensar el ejercicio pleno de la ciudadanía sin discriminaciones y sin violencias en donde la más extrema puede ser ciertamente la violencia sexual pero también tenemos otras formas de violencia como puede ser la violencia psicológica o la violencia verbal que puede permear diferentes ámbitos de acción en este sentido desde otra línea de pensamiento quizá un poco más complementaria también a lo que sería ya la intervención en el espacio urbano para mejorar la seguridad ciudadana Tom Schleinder nos propone intervenir en la prevención situacional en la recuperación de los espacios degradados y ciertamente algo que se demuestra en el trabajo de Sofía y de Carla el fortalecimiento del tejido social las violencias y los delitos ocurren de manera situada en el territorio urbano tanto en el tiempo como en el espacio no es solamente un tiempo sino que es un marco de intervención en el espacio en donde se van forjando esas relaciones de convivencia y por lo tanto el conocimiento del delito y del crimen debe traducirse en políticas públicas que trasciendan el ámbito de la secundalización necesariamente o la prevención activa también a instrumentos de prevención pasiva como pueden ser por ejemplo la señalética o los espacios de encuentro o la luminosidad o como lo señalaba también Alejandra la posibilidad de tener mecanismos y recursos para acceder a esos espacios de prevención como puede ser una línea telefónica o un protocolo de asistencia a las víctimas de algún tipo de violencia el pensar de esta manera nos remite a un tipo de urbanismo que aborda a la ciudad no como un espacio de enclaustramiento de encierre de segmentación o de separación sino más bien a la creación de intervenciones integrales con oportunidades de desarrollo es decir no se trata de crear más casas enrejadas o barrios cerrados o sistemas de alarma que aíslan al individuo de su entorno sino más bien de crear entornos que acogen a los individuos para crear ámbitos de convivencia y de vida y por lo tanto ciudades seguras las ciudades seguras o la perspectiva de ciudades seguras implica una intervención urbanística ambiental paisajística e identidad en donde las personas las mujeres las niñas las personas con discapacidad las personas de tercera edad pero también los hombres esos sujetos masculinos que decíamos son neutrales pueden reconocer las diversidades y las desigualdades en el uso del territorio si no se interviene desde las masculinidades estamos nuevamente actuando de manera parcializada solamente desde una perspectiva de quienes pueden ser más frágiles en la ocupación del territorio cuando muchas veces hay que actuar desde los centros de poder para poder también generar contrapropuestas a esos comportamientos muchas veces violentos y autoritarios ¿por qué? porque de lo contrario podemos caer en el error de generar respuestas violentas y autoritarias inclusive con las propias intervenciones públicas intervenciones públicas que pueden priorizar la vigilancia y el control activo y que a su vez fragmentan las relaciones sociales sin resolver los problemas estructurales esto se ve con mucha frecuencia sobre todo en las zonas periféricas en donde la policía hace un uso excesivo de la fuerza y por lo tanto en vez de fortalecer el uso del tejido social al contrario separa segmenta a isla o encierra a esos sujetos urbanos es decir estas intervenciones orientadas para recuperar espacios inseguros o degradados deben contemplar espacios elementos relativos sí a la vigilancia territorial al uso de cámaras al uso de ojos de águilas pero sobre todo a una forma de integración de la comunidad en el diseño urbano es decir avanzar hacia un diseño urbano participativo que tenga una cierta sostenibilidad en el tiempo no solo una intervención puntual aislada de un actor externo sino que se construye con los propios habitantes y por lo tanto en esa apropiación del espacio la percepción de la inseguridad se va reduciendo y por lo tanto reconstruyendo un sentido de identidad y de pertenencia en esos ámbitos muchas veces uno se siente inseguro en los lugares que no conoce y por lo tanto conocer y reconocer esos espacios o generar alternativas en las trayectorias y usos permite también recuperar la vida en común por tanto la participación ciudadana y la construcción del espacio público son fundamentales para la cohesión y la construcción de una justicia social como una estrategia de convivencia ciudadana segura en donde el urbanismo debe pensar y plantearse muchas veces corremos el riesgo de pensar el plan de uso y gestión de suelo o el plan de desarrollo y ordenamiento territorial solamente como una macro escala de intervención a nivel cantonal pero tenemos que hacer ese ejercicio de bajar la escala como lo hemos visto el día de hoy a nivel barrial peatonal arquitectónica o del mobiliario urbano para también dar sentidos particulares y quiero terminar esta intervención con una reflexión que inicié al principio quizá un poco menos estructurada que lo que estoy haciendo ahora pero la ocurrencia de delitos en el espacio urbano se ha modificado en últimos 10 años y a partir de la crisis del COVID dio un giro nuevamente derivado de las medidas de aislamiento distanciamiento social o reducción de los asforos permitidos esa relativa sensación de aislamiento se traduce en una encuesta de latinoabarómetro entre el 2018 y el 2020 el número de personas que manifestaron preocuparse todo o casi todo el tiempo por ser víctimas de un delito se redujo en un 21% y aquí es importante la percepción del delito baja durante el periodo de pandemia y por lo tanto aumenta una sensación de seguridad relativa ahora esta lectura del comportamiento de las cifras entre dos cortes temporales de alguna manera conduce a pensar que hay un escenario de seguridad ciudadana marcado por una connotación negativa de la connotación negativa de dejar de hacer cosas en el espacio público sin embargo y acá es una hipótesis que me gustaría corroborar y que necesitamos más datos para avanzar en esa en esa línea existe un efecto rebote en la percepción de inseguridad ciudadana que deriva sobre todo de la mediatización de los hechos de violencia extrema particularmente en los centros de inclusión penitenciaria y una reconfiguración también de estas redes delictivas como las mafias o las pandillas organizadas entonces ahora todos vamos a mirar ese ámbito en particular pero también en este último año desde el 2021 al 2022 hay un incremento relativo de los hechos delictivos de delitos brutos o crímenes en el espacio público que están asociados y nuevamente espero yo como ustedes han hecho tachar esta hipótesis que está dada o asociada también a una falta de educación en la circulación uso y medidas de prevención de la violencia en los espacios públicos es decir la reconfiguración de esta percepción de inseguridad ciudadana tiene dos elementos fundamentales por un lado un incremento real de la violencia extrema mediatizada por los hechos delictivos pero también una necesidad de educación de sensibilización y de reconstrucción de los tejidos sociales para una reapropiación de esos espacios públicos en condiciones seguras entonces con esas dos lecturas con esas dos miradas quisiera hacer una última ronda de reacciones y reflexiones y para eso le voy a dar la palabra primero a Alejandra y luego a Carla y a Sofía entonces Alejandra adelante sí muy brevemente bueno primero felicitar por el trabajo de Sofía y de Carla realmente es hermoso a ver yo te diría que en general también a nivel global la estadística de delitos de violencia contra las mujeres violencia sexual violencia intrafamiliar en la pandemia subió a diferencia de la otra violencia digamos delincuencial o en el espacio público que sucede entonces si mucho va a depender de la lectura que tengamos frente al tema de la victimización y del tema de la seguridad y la peligrosidad entonces sabemos efectivamente ya sabíamos que los espacios que supuestamente son seguros en general para las mujeres no lo son como es la casa y por supuesto y continuo al espacio público entonces tal vez digamos como un elemento adicional de reflexión creo que tenemos que considerar esta esta premisa también digamos yo creo que sí todavía hay que investigar un poco más de qué nos pasó en este en este encierro no sé un poco mi lectura es que todavía en los temas de salud mental nos falta como bastante análisis y habría que ver qué está pasando ahora que podemos salir y cómo como de alguna manera esa libertad también es cierto de estar en el espacio público genera como algunas situaciones que incluso podrían ser consideradas problemáticas conflictivas creo que todavía faltan un poco elementos de análisis en este sentido yo solo quería acotar un tema de los factores sociales que planteó Sofía que me pareció muy lindo y contarles la experiencia que tuvimos en los mercados en Quito que fue muy chiquitita pero por ejemplo ahí habían bastantes elementos del tema del propio mercado de donde se deja la basura se maneja dinero por supuesto entonces también hay como ciertos criterios de peligrosidad pero una de las cosas que fue como súper interesante trabajar con ellas es que a pesar de ellas de estar juntas todo el día y de trabajar cotidianamente juntas y de conocerse nunca habían conversado de sus situaciones personales porque tenían una relación de o sea obviamente estás compitiendo con tu colega que está al lado vendiendo y que tienes que competir en un mercado no es cierto de venta de frutas de alimentos de lo que sea y que es complejo y que tienes que además cotidianamente tener tu ingreso entonces la otra la compañera era vista más bien como una competencia entonces tú no le contabas tus temas personales que más bien te hacían sentir como débil si es que estabas en este proceso de competencia y uno de los temas que poquito a poquito fuimos trabajando con ellas es justamente más bien el tema de apoyarse entre ellas de colaborarse y de visibilizar sus situaciones particulares y de por qué una reacción de tal manera ante la otra o por qué por ejemplo ciertos liderazgos porque generalmente los liderazgos de los mercados son femeninos en estas asociaciones son muchas mujeres porque muchas veces tenían unas actitudes más bien autoritarias y más solidarias entonces el ir trabajando poco a poco sus historias de violencia que eran brutales desde su infancia hasta los temas familiares y hasta los temas del espacio público digamos igualmente este continuo de violencia fue fundamental para que ellas pudieran establecer también sus estrategias de trabajo conjunto y de protección entre ellas entonces este tema de los factores sociales es un elemento fundamental que hay que considerar al momento de trabajar el tema de la seguridad yo me quedaste aquí muchas gracias Alejandra y ahora les damos la opción también a Sofía y a Carla de una reflexión final y una recapitulación eventualmente de algún tema que se haya quedado pendiente en el tintero voy a adelantar yo Sofía porque lo mío va a ser muy cortito yo lo único que quiero dejar como reflexión es que hay veces que cuando nos ha tocado hablar en eventos sobre este tema y otros de movilidad del cuidado y otros temas que estamos investigando hay algunas personas que dicen pero como que ya no hace falta ¿por qué seguimos hablando de urbanismo con perspectiva de género? hay que hablar de buen urbanismo no más ¿por qué sigue haciendo falta enfatizar? y yo solamente me voy a permitir compartir una imagen de hace dos semanas cuando se aprobó el plan hace dos semanas se aprobó el plan de uso y gestión del suelo de Cuenca que es el plan que va a regir a la ciudad y toda su planificación y todas sus directrices anchos de vías usos de suelo para los próximos 12, 15 o quién sabe 20 años como ha durado el actual yo ojo no tengo absolutamente nada en contra de ninguna de las personas que están ahí a muchos les estimo y son buenos técnicos sin embargo esta foto nos dice que aún estamos largo para tener que seguir hablando de la necesidad de seguir hablando de temas de género porque estas personas son las que votaron a favor y las que planificaron la ciudad de los próximos 12, 15 20 años y los que debatieron el plan que nos regirá la ciudad y no sé si sea muy diferente en las otras ciudades pero bueno esto fue hace dos semanas así que les dejo con esa reflexión y bueno yo sobre el tema de la pandemia y cómo fue evolucionando que primero la gente se sentía más segura luego no y tal yo creo que el COVID se debe tomar como una esfera o sea es algo que nos impactó a todos pero que tiene un montón de partes que deben ser analizadas por ejemplo sí o sea fue una pandemia de salud muy grave y tal pero también económica y no en sentido de ay las grandes empresas perdieron porque ellos perdieron sí pero no les significaba nada la comparación de hogares en donde padre y madre se quedaron sin hogar los niños perdón sin trabajo los niños no podían estudiar entonces qué pasó con toda esa gente al inicio se había como un sentido muy de vamos a salir de esto juntos a nivel mundial entonces y además no salías de tu casa te sentías más segura porque estabas en tu casa y era otro tema las mujeres no las mujeres estaban con el agresor en la casa pero si decías que no te sentías seguro el agresor estaba aquí a mi lado o sea no sé como que hay que analizar tantas cosas que para mí sería difícil este momento decir esto pasó por esto esto pasó por esto especialmente en Ecuador que vivimos con niveles de desigualdad súper extremos después de que salimos de este o sea ya pasó la época de salimos juntos de esto y pasamos a un salve ese quien pueda o sea los que se quedan sin trabajo se quedan sin trabajo a nadie le importa yo por ahí pude hacer mi negocio y salud y el resto no me importa y teníamos un proceso de inmigración igual súper fuerte que hasta ahora no se puede manejar tanto de ida y de venida que obviamente la gente que es pobre llega más pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico se hace más rico entonces no sé yo siento que todo esto iba como multiplicando las desigualdades que a la vez tienen que ver con la seguridad porque por ejemplo qué pasa con las viviendas hay gente que vive amontonada y viven 10 personas en un solo cuarto y tal y hay gente que vive una sola persona en una hectárea y quién se siente más segura y quién no o sea no sé son como que muchos factores que yo creo que deberían tenerse en cuenta para poder llegar a este tema que es muy interesante qué pasó con, durante y después de la pandemia no sé me parece interesante Muchas gracias tanto a Carla y a Sofía por esas reflexiones ciertamente muy impactante esa imagen del comité de aprobación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de Cuenca y por otro lado esta llamada atención y alerta que hacen tanto Alejandra como Sofía en decir la pandemia reconfigura las relaciones sociales y las expresiones de violencia cambian y la percepción de la violencia cambia durante la pandemia con otro colega no es motivo de esta presentación hicimos un estudio sobre percepciones de seguridad o inseguridad dentro y fuera del espacio doméstico y en el entorno familiar en el entorno del barrio y en el entorno de la ciudad y ciertamente se observa esta diferenciación en donde la percepción de inseguridad y los hechos de violencia reales aumentan en el espacio doméstico y se de alguna manera diluyen en el espacio urbano justamente por el aislamiento y el distanciamiento social el problema es el efecto como le digo yo es un efecto rebote el momento en donde quienes vivíamos encerrados regresamos al espacio público un espacio público que nuestro imaginario durante un año de encierro se veía seguro entre comillas o la inseguridad estaba derivada de la posibilidad de contagios y no de hechos delictivos directos el problema es que la percepción de inseguridad aumenta todavía más entonces se genera una situación exponencial que tiene que ser corroborada en este momento con datos duros para ver si efectivamente la percepción y los hechos delictivos son equivalentes o no antes y después de la pandemia y cómo están reaccionando las personas en términos de uso de ese espacio público entonces con mucho trabajo por realizar agudizado como bien lo señalaba también Sofía por una precarización laboral económica de las relaciones sociales y una necesidad también de recomposición de esos tejidos urbanos que hacen viables la construcción de ciudades más seguras con eso yo quiero agradecer la presencia de ustedes en esta tarde en este conversatorio este coloquio tendremos uno más dentro del ciclo de seminarios sobre seguridad y estado que son parte también de una de las líneas de investigación líneas de trabajo dentro del IAEN y que nos permiten mirar el problema de la inseguridad ciudadana desde diferentes aristas en este caso con una perspectiva de género y desde una perspectiva de la ocupación de los entornos urbanos para la construcción de ciudades más seguras muchas gracias a todos y una muy buena noche